Este es un momento sumamente importante y trascendental para PMC. Con el juego Breakaway hemos logrado hacer en Guatemala un plan piloto que involucra varias áreas. En primer lugar, la alianza estratégica con la Universidad Rafael Landívar para que a través del curso Comunicación para el Desarrollo II entrenen los facilitadores para poder liderar los campamentos tanto de manera física como de manera virtual. En segundo lugar, actualizamos las guías de facilitación basados en que ya estamos incluyendo toda la investigación antes, después del campamento y luego de cada uno de los capítulos. Ya que de esta manera automatizada vamos a poder agilizar la manera en que tenemos los resultados y de demostrar los resultados que este tipo de campamentos puede llegar a generar. En tercer lugar, estamos probando todo un nuevo juego que se hizo una evolución tanto en la parte gráfica como en la parte de correr el juego para poderlo hacer de una manera mucho más amigable y mucho más ligera a través de las diferentes tablets que estamos utilizando. Como cuarto punto, estamos haciendo un campamento y un piloto totalmente virtual en donde los facilitadores se encuentran ubicados en otras instalaciones y los participantes están físicamente juntos pero completamente aislados para simular el hecho en que en algún momento tengamos que hacer una entrega de tablets y que cada uno de los participantes lo pueda trabajar desde su hogar. Esto con el fin de hacer cada vez más versátil, más ágil y amplificar este proyecto a través del mundo teniendo entonces luego un escenario físico, un escenario híbrido en el que se combina la parte virtual y física y un escenario 100% virtual.